En una reunión anual que sostiene la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas con el sector salud, esta vez se pide la atención sea más óptima para los habitantes de General Cepeda y otros municipios de la región sureste. Una gran parte de la población que nosotros somos nuestros agremiados, dependen directamente del seguro popular. Por ejemplo, Parras, General Cepeda, Arteaga, donde no hay industria, la gente depende casi el 90% del seguro popular. Entonces tenemos que decirle que se le dé buena atención a la gente del seguro popular, aunque no pague cuotas patronales ni del IMSS ni nada de eso, pero al final de cuentas son mexicanos y ese seguro popular es una prestación para todos. Estaríamos hablando de una población de más de 25 mil habitantes o mujeres o hombres que dependen del seguro popular y que bueno que se atienden en el hospital general porque en las clínicas que tienen en los municipios no tienen la infraestructura debida para cumplir con eso, darle la atención debida a la gente. Los funcionarios de la Secretaría de Salud informaron que efectivamente hubo un desabasto de medicamentos, pero es un problema resuelto a esta fecha. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.